Muy bien, Mapuchito vino al cuartel, el que te hemos mostrado y hoy vamos a hablar con Juan Carlos Macri. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va, Raúl? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes contentos? Porque mañana es el Día del Bombero. Contento porque mañana ya se acerca a un aniversario más de los Pueblos Bomberos de la República Argentina. Así que venimos de dos años de pandemia que mucha gente no ha llamado, las escuelas no han preguntado si Bombero va a salir mañana a la calle a la típica caravana que hacíamos a las 12 de mediodía de todos los 2 de junio. Bueno, dos años que no lo hacíamos por la pandemia, bueno, justamente mañana esperemos que el clima no nos juegue una mala pasada. La idea es sacar toda la flota, pero bueno, depende del clima, por ahí si vemos que seguimos con este clima y con lluvia, por ahí vamos a sacar flota reducida. Pero ojalá que esté bueno el día para poder salir con todos. Porque salir se sale. Salir se sale. Pero se sale. Se sale, se sale. Y también uno va a echarles en varias escuelas y jardines. Sí, nosotros optamos justamente, se estuvo analizando con el área de capacitación nuestra, con los suboficiales, propuesta de trabajo para el 2 de junio, antes de hacer un acto, aparte por ahí que la economía no nos estaba favoreciendo mucho este año, así que optamos de no hacer un acto protocolar o ceremonial, optamos por salir a trabajar para la comunidad, ofreciendo nuestro servicio a los jardines de infantes, los jardines maternales y algunas escuelas primarias. Se hizo un trabajo de enviar notas en la semana, para que cada directivo de cada establecimiento pueda confirmar en el día, en el transcurso de la semana antes del 2 de junio, coordinar con el área para qué tipo de visitas, porque hay jardines que les encanta hacer simulacros, donde vamos nosotros con el autobomba y apagamos, en otros lugares se dan charlas, depende de las edades de los chicos, es el trabajo que se realiza. ¿Y esto va a ser mañana también? Esto es todo el día de mañana, porque mañana arrancamos de las 8 de la mañana y va a durar hasta las 5 de la tarde, que finaliza en las últimas horas de clase de los turnos tarde. ¿Por qué mañana? Porque tenemos, no digo, no puedo decir que tengo la totalidad del personal para mañana, porque sabemos que venimos de dos años de pandemia, las situaciones laborales fueron muy críticas para muchos de mis hombres, así que no cuentan con los permisos laborales en gran parte, pero sí todo aquello que lograron tener el día libre, por decirlo así, por ser el día del bombero voluntario, todo ese personal va a estar trabajando de las 8 de la mañana hasta que finalice, ya te digo, las 17 horas, con los trabajos de escuela y jardines. La idea es hacerlo todo mañana, por una cuestión de eso, que mañana tengo gran parte de la totalidad y fuera de este día de aniversario se nos va a complicar por la concurrencia de nuestro personal. ¿Y mañana antes de salir hay una formación acá dentro? Sí, mañana antes de salir hacemos siempre una formación en la salida de los portones, que es la bandera de ceremonia, por el minuto que dure el toque de sirena, una vez que finalice el toque de sirena se rompe la formación y ya ahí ya se prepara la flota para empezar el recorrido. Juan Carlos, ¿cómo está la institución en línea general? Hoy nosotros lo que es equipamiento y flota estamos muy bien, a ver, siempre no hace falta, somos ambiciosos, como siempre lo digo, la idea es seguir trabajando. Ya te digo, son dos años que nos hubo una mala pasada en la parte económica con subsidios, así que bueno, siempre estamos comprando algo, hoy estamos, bueno, tampoco el día nos permitió seguir, estamos haciendo trabajo de pinturas, estamos pintando parte de los portones, la idea es ya arrancar con el frente nuevamente, los laterales, la jardinería, pero bueno, el clima no nos está permitiendo continuar, esto es gracias siempre al aporte de los vecinos que colaboran con la campaña de SOSI y con el aporte que hacen en los impuestos, que esto nos permite mantener. El cuartel puede haber estado crítico, pero no está crítico para hacer emergencia, tenemos el combustible, tenemos los equipamientos, tenemos el remis, eso está todo cubierto. Lo que no nos complicó, digamos por decir, es proyectos grandes que teníamos, no es que bajamos los brazos, estábamos con la propuesta de seguir, si no es a fin de año o a comienzo de año, seguramente vamos a estar incorporando algo nuevo, veníamos mal acostumbrados porque veníamos con muchos años de todos los dos de junio, presentábamos una unidad nueva, bueno, en estos últimos dos años y contando este, no es así, pero bueno, no bajamos los brazos y vamos a ir trabajando firme para poder seguir manteniendo y haciendo el crecimiento de esta institución. Mañana cuando la gente escuche la sirena al mediodía, estamos de festejo. Mañana a las 12 del mediodía cuando escuche la sirena, que por ahí que se queden tranquilos, sabemos que hay muchos vecinos que van a llamar preguntando qué es lo que pasó, pero bueno, la idea es que se queden tranquilos, que mañana es el día del bombero de unta argentino y creo que no solo Carmen de Patagones, sino todos los cuerpos bomberos de la República Argentina en distintos horarios tienen su método, su forma de festejo en este día. Tú sabes que nuestro compañero Ricardo Carlovich siempre insiste en que te pregunte qué significan las sirenas, la que llena los sábados, dos sirenas, tres sirenas, ¿cómo es el tema? Sí, los días sábados, todos los cuarteles tienen un día y un horario, nosotros se hizo el sábado a las 12 del mediodía, que fue uno de los días a punto de cuando se inaugura la sirena, y a su vez a nosotros nos sirve como prueba de equipo, es decir, saber que esa sirena, tocándola una vez por semana, el mecanismo funciona. Una sirena que no cumple un mecanismo de prueba, se puede perjudicar a los bolilleros, motor, y a la hora que la queremos tocar por una emergencia no va a estar funcionando. Eso por un lado es una sola sirena el día sábado a las 12 del mediodía. Muchos vecinos la tienen como que, para ustedes concluye la semana laboral. No, no, nosotros no tenemos comienzo ni final, a ver, estamos los 365 días y apresto a cualquier emergencia, ahora estoy hablando con vos, puede detonar una alarma interna y hay que salir corriendo. Después tenemos lo que es dos sirenas, todo tipo de accidente, tanto rescate en altura, pozo, accidente, todo eso es dos toques de sirena. Y todo lo que es tres toques de sirena, todo tipo de incendios, llamémosle incendio de campo, incendio de estructura, vehicular, eso son tres toques. Son dos y tres en realidad. Dos y tres. Y la del sábado que es de prueba. Y los sábados que es de prueba. Bueno, como siempre, gracias por recibirnos en tu casa, para nosotros casi como nuestra, nos las hemos apropiado, así que te va a ser difícil sacarlo. No, no, creo que ya lo hemos dicho y ya creo que lo hemos hablado varias veces, sos parte de la institución, así que creo que mañana también vas a andar como un bombero más, seguramente arriba de alguno de los vehículos estás invitado, así que es tu tiempo nada más, pero bueno, es nuestra casa y es tu casa, así que eso lo sabe muy bien Raúl, así que agradecido como siempre por estar, acompañarnos, mostrar, creo que también como te lo ha dicho en su momento Horacio Ferreira, Beto Sotelo, amigos, más allá de nuestra profesión y jefe, somos amigos por medio de esto, lo hicimos amigos y creo que somos agradecidos a vos porque justamente, como dicen ellos, vos mostrás lo que es esto, la profesión de bombero. Seguramente mañana acá vamos a estar. Muchísimas gracias y te esperamos. Gracias. Gracias a vos. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma. Carnicería La Diagonal, tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería La Diagonal 2020. Facebook, carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920, 478710. Dirección, Garrone 30. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681, al 52-1532. Parque Industrial Carmen de Patagones.